Washington, F. Guión Estados Unidos afirmó hoy que Canadá no ha ofrecido concesiones en agricultura al inicio del último día de las negociaciones para un nuevo TICAN, según el plazo marcado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá continúan. No ha habido concesiones por parte de Canadá en agricultura, indicó en un comunicado un portavoz de la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, encabezada por Robert Lichtiser, sete de las conversaciones. Por su parte, la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, aseguró a los periodistas en la entrada del edificio que todos han tenido una noche para reflexionar y mostró su disposición a escuchar lo que Lichtiser tiene que decir esta mañana. Tras casi una semana de conversaciones extremadamente intensas, en palabras de Freeland, no está claro que ambas partes puedan llegar finalmente a un acuerdo sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN. El sector agrícola canadiense, y en concreto la apertura del acceso para los productos estadounidenses, es uno de los principales puntos de discusión exigidos por Washington para avanzar. Canadá, por su lado, considera fundamental mantener el sistema de resolución de disputas dentro del pacto, algo que Estados Unidos trata de desmontar o al menos de diluir. El lunes pasado, Estados Unidos y México alcanzaron un inesperado acuerdo comercial para reformar el TICAN, y Trump apuntó que, aunque esperaba que Canadá se sumara, estaba dispuesto a proseguir con un acuerdo bilateral solo con México. El TICAN, en vigor desde 1994 entre México, Canadá y Estados Unidos, engloba un billón de dólares anuales en intercambios.